Si quieres empezar a editar vídeos yo creo que iMovie es una muy buena opción si además tienes un Mac, es totalmente gratuito y nos permitirá hacer cosas suficientemente desarrolladas como para hacer un vídeo y que quede bastante bien. Así que en este vídeo he recopilado las cosas desde las más básicas hasta las un poquito más avanzadas para que sepas editar un vídeo perfectamente y que quede, bueno, bastante decente, que no lo editas ahí con el móvil y que quede bastante mal, sino que lo hagas del 0 al 100, así que vamos ya con el vídeo. Pues a continuación vamos a ver cómo funciona iMovie, os voy a hacer un pequeño tutorial ya que hay muchas personas que quieren editar vídeos en Mac y no saben qué programa utilizar, ¿vale? iMovie es la versión inferior a lo que sería Final Cut, que lo tengo por aquí, que es un programa ya de pago y un poquito más profesional. Aún así, iMovie si queremos hacer vídeos cortos y súper rápido, la verdad que es una muy buena opción. Así que vamos a verlo y aquí es donde vamos a importar el contenido. Y después aquí es donde vamos a editar lo que sería nuestro vídeo, cortando las partes, añadiendo música, como vemos aquí. Aún así, vamos a empezar importando contenido. Nos dice que si permitimos el acceso a nuestros datos. Y aquí voy a importar un vídeo, por ejemplo, este vídeo que veis aquí, aquí no vamos a editar, ¿vale? Vamos a arrastrarlo simplemente hasta aquí y aquí ya podremos editar. Si queréis acercar un poco más, que aquí se ve muy lejos, pues utilizamos esto que aparece aquí, ¿vale? Aquí ya lo podemos ver un poquito más cerca. Y incluso con el trackpad podremos ahí acercar y alejar. Si queréis, por ejemplo, añadir una foto, pues simplemente le damos a este botón y vamos a elegir una foto, por ejemplo, aquí en escritorio. Y una de estas, pues esta, por ejemplo, o esta. Le damos a importar selección y nos la añadiría aquí. Ya veis el icono de foto, aquí, pues la arrastramos, por ejemplo, a esta parte del vídeo. Y para expandirla vamos a arrastrar y ya tendríamos la foto aquí. Como veis, le aplica un efecto como de acercamiento. Y esto lo podemos ver seleccionando. Y fijaos que esta opción de recortar está seleccionada. Si queremos quitarlo, fijaos que empieza aquí y acabaría aquí. Por eso vemos ese efecto, ¿vale? Para quitarlo, pues simplemente le damos a ajustar y a OK. Y ya estaría, ya nos quedaría la imagen fija. Aún así, también os voy a explicar un poquito cómo funcionan todas estas partes de aquí. Aquí es donde podremos importar el contenido también, aunque con aquí mi contenido. En este caso, aquí también vamos a encontrar el audio. Aquí nos importa todo lo que tenemos en iTunes, en nuestra música descargada. Y para añadir la música solamente tendremos que arrastrar a la parte donde se edita. Y aquí ya podremos reproducir el contenido. Si queremos bajar un poco el sonido de la canción, pues aquí con esta línea ya podremos reducirlo al 3%, por ejemplo. Que se escuche un poco de fondo la canción. Y ya estaría, ¿vale? Si en vez de una canción que está aquí, queremos otra canción diferente que esté en nuestro escritorio, pues lo único que tenemos que hacer es buscarla y añadirla, ¿vale? Simplemente arrastrando. En este caso esto no es una canción, pero imaginémonos que si lo sea. Si lo es, aparece aquí abajo. Y ya lo único que tendríamos que hacer es extender, ¿vale? Como si fuera una imagen, pues lo mismo con una canción. Arrastramos y aquí ya podemos modificar, incluso, pues bueno, alargar o recortar la canción para que empiece en el lugar que nosotros queremos. También podremos añadir títulos. En este caso los títulos voy a elegir este. Tiene un efecto por defecto, aunque suene un poco ahí redundante. Pero, como veis, aparece nuestro título ya aquí. Aquí es donde podremos visualizar el contenido que estamos editando y además también añadir aquí efectos, añadir recortar o incluso, bueno, pues añadir filtros y demás. Y si queremos cambiar el título, pues lo único que tenemos que hacer es dar doble clic y aquí ya podremos poner mi vídeo, por ejemplo. Además nos añade ahí una sombra. Incluso podremos aquí ponerlo a un lado, en el medio, negrita, el color de la letra y la fuente. Es muy fácil de editar, pero yo creo que de momento estamos entendiendo y espero que no haya ningún problema. Aquí, por ejemplo, también podremos añadir fondos. Yo no suelo utilizar mucho, pero si queremos añadir cualquier fondo, imaginaos que queremos antes del vídeo que aparezca el fondo. Y además aquí podremos recortar el título para que se alinee con el fondo. Fijaos, texto del título, ahí desaparecería, aquí se cortaría y ya empezaría el vídeo. Si queremos cambiar el texto del título, que no lo hicimos antes, pues mi vídeo. Ya lo pongo ahí y ya se quedaría mi vídeo. Y en este caso estamos aplicando un título de expansión que se amplía un poquito, pero podríamos elegir todos estos. Además estos son gratis, nos lo proporciona iMovie y está muy bien. También transiciones. Las transiciones solo las podremos añadir si hay un corte. Así que os voy a enseñar a cortar, en este caso, comando B en la parte donde estemos y se va a hacer un corte. Se va a producir un corte. Por ejemplo, vamos a cortar aquí, por ejemplo. Comando B y se corta. Yo os animo a utilizar atajos, ya que podréis editar de una forma muchísimo más rápida y más eficiente. Una vez tenemos ya el corte, pues vamos a elegir disolución. Por ejemplo, arrastramos y ya se crearía ahí la transición. Fijaos. Si quisiéramos, por ejemplo, separar el audio, que es algo muy habitual en los vídeos, solamente, por ejemplo, vamos a separar el audio de entre este clip y este clip. Clic derecho y le damos a separar audio. También podemos utilizar el comando y aquí abajo ya nos aparece el audio. Simplemente lo borramos y ya estaría. Aquí escucharíamos solamente yo hablando por detrás y el audio. En este caso, algo que también es muy importante saber es que podremos grabar nuestra propia voz. Tenemos aquí una opción que simplemente si le pulsamos y luego permitimos, lógicamente, el acceso a nuestro micrófono, veis como aquí ya podremos darle y activar e iniciar una grabación. Es algo que es muy sencillo, no lo voy a hacer ahora, pero para que sepáis que también existe. Lo que también existe es poder retocar el vídeo, ¿vale? En este caso, de una manera automática, balance de blancos, equilibrio del tono de piel. Es muy fácil y yo creo que es muy útil para esas veces donde no nos gusta mucho el color del texto. Es cierto que no es tan intuitivo. Es cierto que podemos por aquí tocar un poquillo, aumentar los tonos y aquí recortar también el vídeo. Podremos hacer como que se aleja o se acerca el vídeo con este efecto que se llama Ken Bans, que también es muy útil o incluso podremos aquí modificar la velocidad si queremos que vaya más rápido o más lento esta parte del vídeo, ¿vale? Siempre vamos a modificar la parte que esté seleccionada. Aún así, bueno, pues si queremos añadir algún tipo de filtro también lo podemos aquí. Y después aquí veremos un poco la información, lo que dura este clip y cómo se llama. Por ejemplo, tenéis una parte del vídeo que, bueno, pues tiembla mucho o que se mueve mucho, podéis usar esta opción, ¿vale? Que es estabilizar vídeo tembloroso, como pone aquí. Va a tardar un poquillo en analizar todo el vídeo y en corregirlo, pero la verdad que funciona bastante bien. Y si queréis cancelar algún efecto que añadáis, pues simplemente vais a ver esta ruedita aquí, le dais a la cruz y ya podéis cancelar el efecto. También podremos, imaginaos, pues modificar el volumen o aquí reducir el ruido de fondo. Pues lo mismo, va a analizarlo, como veis la ruedita fue mucho más rápido porque ya lo ha corregido. Una vez sabemos insertar canciones, ya sabemos un poco cortar, añadir transiciones, separar el audio, casi lo sabemos todo, pues lo único que tenemos que hacer es exportar el vídeo. Es algo muy sencillo y podremos hacerlo de varias maneras. Lo que yo recomiendo es simplemente nos vamos aquí y ya podemos exportarlo por correo electrónico, subirlo a YouTube, a Facebook. Lo que yo recomiendo es incluso también la miniatura, también exportarla mediante imagen. Elegimos, por ejemplo, si queremos que la miniatura sean estos dos móviles así, pues le damos aquí, le damos a exportar imagen y ya nos exportaría la imagen para después hereditarla y que esta sea la miniatura. Para exportar el vídeo, pues le damos en cualquier parte del vídeo y le damos a archivo. En este caso se nos abrirá ya, como veis, el vídeo completo, nos dice lo que dura, lo que pesa, la calidad, que yo siempre os recomiendo, en este caso 1080, Full HD está muy bien, y la compresión la más rápida, la verdad que no os mareéis con esto, simplemente le ponemos un nombre, mi película nunca, ponéis el título del vídeo, por ejemplo, comparativa. Ponemos esto, etiquetas podéis quitarlas, no pasa nada, y la descripción, si eso, si lo queréis subir a YouTube o a cualquier sitio, ya lo podéis modificar después. Le damos a siguiente y ya elegiríamos el sitio donde queremos guardar este vídeo. Así que, más que nada, este ha sido un pequeño tutorial de cómo podéis utilizar iMovie para editar un pequeño vídeo y de una forma súper sencilla y además totalmente gratis. Así que, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Chao!